Cuando eres el primero en tu familia en servir a Jesús, no te intimides por las críticas familiares y que nada de lo que hagan te quite el gozo y el deseo de seguir en el servicio a Jesús. En Marcos 3.21 dice, En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que es posible que en la familia tengamos la mayor dificultad para ser un testigo de Jesús, ser el primer cristiano o el único podría significar romper con las tradiciones familiares. Nuestra fe podría ser malinterpretada como crítica y nuestra dedicación podría ser malentendida. Debido a que en algunos aspectos de nuestras vidas todavía no hemos alcanzado los ideales de Cristo, podría ser que nos llamen hipócrita. Nuestro nuevo comienzo o nuestro nuevo compromiso con la Biblia hasta podría ser considerado una intolerancia o un fanatismo irracional. Uno tiene que ser muy paciente con nuestros familiares. Ellos observan todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo los altibajos y los puntos de mayor debilidad. Debemos recordar que a Cristo su propia familia lo rechazó y lo ridiculizó. Él sabe muy bien el desafío que nosotros enfrentamos con nuestros familiares cuando tratamos de ser testigo de Él. No debemos darnos por vencido. Debemos permanecer fieles en nuestra fe. Y que las reacciones negativas y los ataques no nos intimiden. Con el tiempo, nuestro amor hacia nuestra familia tendrá un efecto positivo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y gracias por escuchar.